A un sol verde fui a parar Todo era conciencia y pude despertar A un sol verde fui a parar Todo era conciencia y pude despertar A un sol verde vamos a ir No está muy lejos de la verdad Si te das cuenta nunca naces Nunca morís, solo existís Cuando lleguemos a este lugar Ahí vas a ver toda la luz En el presente solamente sos No viniste ni te vas Simplemente estás En el sol verde no hay problemas Hay armonía que canta paz Para tu alma, para tu ser Si te interesa vas a llegar Cuando lleguemos a este lugar Ahí vas a estar, ahí vas a ver toda la luz En el presente solamente sos No viniste ni te vas Simplemente estás No viniste ni te vas a llevar No viniste ni te vas a ir No viniste ni te vas a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!